Y ojo a este entrenador porque creo que para mí va a ser el que mejor nos vendría sin lugar a dudas. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al vídeo que os prometí hablando de los posibles entrenadores del Real Madrid en caso de que Zidane fuese cesado ahora o en caso de que Zidane fuese cesado a finales de temporada. Creo que al fin y al cabo alguna de las dos cosas va a pasar, por lo que se ha hablado ayer por la noche después del partido y lo que llevamos de día, lo que han comentado es que el Madrid no quiere tomar ninguna acción ahora, no ve que sea la solución tomar medidas a mitad de temporada, pero que sí hará cambios a final de temporada. Yo sinceramente no entiendo por qué esto se hace así, es decir, yo creo que ahora por lo menos te queda la opción de Champions y te queda la opción de la Liga. Creo que si cambias ahora por lo menos los jugadores cambiarían el chip y de un entrenador nuevo me refiero y por lo menos irían esos partidos a competirlos porque saben que ese entrenador seguramente sea el que esté el año que viene y tienen que ganarse un puesto y tienen que ganarse el seguir en el Real Madrid. Ahora, si Zidane se mantiene a final de temporada sabiendo que no va a seguir la próxima temporada, es tontería. El partido con el Atalanta, van a salir, pues bueno, si lo ganamos bien y si no, no pasa nada. Y el Liga a los partidos, bueno, pues a jugar, a divertirnos lo que queda de año, como vamos a cobrar igual. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sería un error por parte de Madrid no tomar ninguna decisión ahora y esperar a final de temporada. Te da lo mismo porque si no quieres echarle por tema de dinero, te va a dar lo mismo echarlo ahora que a final de temporada, que te va a costar lo mismo. La verdad es que lo que más me sorprende de que no lo echen es que Zidane no se vaya. Es decir, yo sé que echarlo no lo van a echar porque lo he comentado muchas veces, Zidane le hizo un favor a Florentino volviendo porque no quería volver, pero ante la mala situación de Madrid, Florentino le estuvo insistiendo y al final acabó volviendo. Entonces creo que a un amigo que encima te ha hecho un favorazo de volver, no le vas a decir, oye mira, vete que ya no te quiero. No, es lógico y creo que por eso Florentino nunca va a echar a Zidane y más después de lo que nos ha dado. Pero lo que me extraña es que Zidane, que siempre ha sido el primero que se ha echado a un lado cuando ha visto que las cosas no iban bien, que no esté dando el paso al lado ahora. Y más todavía si cabe, viendo las imágenes que se vieron ayer de que estaba batido, de que era como que le daba igual, que pasaba de todo. No sé sinceramente qué está pasando ahí dentro y por qué no se toman ya decisiones, la verdad. Que oye, que lo mismo esta noche, lo mismo mañana, a lo mejor sí que pasa algo, pero de momento lo que se sabe es que va a seguir todo igual, por lo menos hasta final de temporada. Entonces lo que he pensado es en hablar de posibles entrenadores que vendrían ahora mismo al Madrid porque estén libres o bien a final de temporada que no estén libres pero que puedan firmar un contrato a largo plazo. El otro día, de hecho, me lo preguntaron en directo y fue una pregunta que me pilló así de sopetón porque no me había parado a pensar en entrenadores, la verdad. Como pensaba que no iba a suceder tal desgracia y que por lo menos hasta final de temporada lo íbamos a tener a Zidane, pues dije, bueno, pues ya se verá a final de temporada, pero viendo esto yo tomaría decisiones ya y vamos a exponer los siguientes entrenadores. Lógicamente, para ser realistas, no voy a meter en esta lista ni a Klopp ni a Mourinho. ¿Por qué? Porque esto es igual que cuando hablamos de fichajes y os digo que principalmente no penséis ni en Mbappé ni en Haaland porque son ya no imposibles, que incluso también un poco, sino muy difíciles. Entonces, con los entrenadores voy a hacer lo mismo, ya que creo que Klopp y Mourinho no vendrían porque están en proyectos ahora mismo a largo plazo y demás, uno en el Tottenham y el otro en el Liverpool, pues creo que no voy a contar con ellos. Klopp sí que es verdad que ahora mismo no pasa por una buena racha y a lo mejor quién sabe si a final de temporada dice, pues mira, ya me he cansado de Liverpool, me quiero ir a probar cosas nuevas, no lo sé. Pero ya lo intentó Florentino en su día, como hemos comentado aquí varias veces, y no quiso llegar porque Florentino no le daba los poderes que le tenía que dar a un entrenador como se los dio en su día a Mourinho o como los que tiene ahora Zidane. Entonces, Klopp si no tiene el poder absoluto de un club, no va a venir ni mucho menos. Pero bueno, oye, si viene, ya sabéis que yo me alegraría como el que más, porque para mí sería incluso más importante que fichara Mbappé o a Haaland. Un entrenador como Klopp nos daría muchísimo más. Entonces, voy a ir exponiendo entrenadores, pero no por decir ahora el primero va a ser el que es favorito para mí o el que es menos favorito, ni mucho menos. Luego al final os cuento cuál sería para mí la mejor opción y la peor. Venga, empezamos por Alegri. Entrenador italiano, está ahora mismo libre, no tiene club. Estuvo en la Juventus varios años, aparte de Milan y tal. Pero bueno, donde más destacó fue la Juventus, que ganó todo lo que jugó allí en Italia, Liga y Copa y alguna Supercopa de hecho también, en los cinco años que estuvo. Se le resistió a la Champions, pero ya sabéis que la Champions tuvo la mala suerte de enfrentarse a Madrid y Barça con tremendos equipazos y perdió finales con ambos. Incluso las semis con el Madrid, también perdió unos octavos con el Bayern. Y bueno, el último año ya fue con el Ajax, que ya estaban mal con los jugadores, ya no estaba bien y se quería ir. Y así acabó cayendo derrotado con el Ajax en esa última temporada que estuvo en la Juve. Un entrenador que me gusta mucho, la verdad, porque tiene esa regularidad que le hace falta al Madrid esos últimos años en Ligas, para no tirar los partidos estos con el Alavén y con el Elche, Valencia y cosas por el estilo. O sea, son partidos en los que con este entrenador seguramente tendríamos motivación suficiente para por lo menos luchar por las Ligas y las Copas del Rey, como hacía antes el Madrid. Y no solo Champions, centrándonos en Champions y ya está. Que lógicamente, si algún año volvemos a tener esa plantilla tan buena que teníamos como otros años, pues lógicamente se intentará ganar Champions con este entrenador también. Pero ahora mismo es un entrenador que yo creo que tanto Liga como Copas podríamos ganar. Los sistemas que utilizaba la Juventus fueron al principio la 3-5-2 y luego fue variando entre la 4-3-3 ofensiva o la 4-3-1-2. Ahora bien, esto como siempre digo, la mayoría de entrenadores se adaptan al equipo al que van y ponen una formación u otra. O sea, puede ser que haya jugado con esa la Juventus, pero venga aquí al Madrid y opte por una 4-2-3-1, por ejemplo. Entonces, el sistema que utilizan estos entrenadores que voy a decir, no me voy a meter mucho por eso mismo, porque ya en caso de que vengan ya se analizaría más a fondo este entrenador y las posibles variantes que podría tener en el Madrid. Venga, pasamos ahora a otro. Raúl González Blanco, entrenador del Castilla actualmente. Ya lo conocéis todo el mundo seguramente, hasta los más jóvenes. Leyenda absoluta del Real Madrid, español. Lo está haciendo bien. De hecho, el año pasado ganó la Jule League, la primera Jule League del Real Madrid, de la cantera, que es como la Champions pero juvenil. Y la verdad es que lo ponen muy arriba en el ámbito este de entrenador los chavales que ha entrenado. Incluso algunos compañeros que ha tenido de preparadores y demás también dicen que es un entrenador que le vendría muy bien al Madrid. Tiene mucho carácter, eso sí que es verdad. Pero tampoco puedo hablaros mucho más de Raúl, porque sí que es verdad que no ha estado en unos equipos así grandes. Y es lo que yo siempre digo, que un entrenador para el Madrid, y más ahora todavía si cabe, tiene que tener esa experiencia. Yo creo que entrenadores como Guardiola y como Zidane en el ámbito de títulos que estoy hablando ahora mismo van a salir muy pocos. Entonces lo de Raúl, por ejemplo, lo veo más una solución a corto plazo. Sería una solución a ponerlo, por ejemplo, ahora mismo y que se encargase del equipo hasta final de temporada y luego a final de temporada que se fuese a fichar a un entrenador ya con experiencia y con galones. Como puede ser Alegri, que he dicho anteriormente, que es un entrenador que podría venir o ahora o a final de temporada para coger al equipo y hacer el proyecto de cero. Otra opción, Nagelsmann, entrenador alemán del RB Leipzig. Es un entrenador que la verdad es que es muy joven y por esta misma razón creo que no llegaría a triunfar del todo en el Madrid. Y diréis, ¿qué tiene que ver la edad en el Madrid, Diego? Básicamente tiene la misma edad que Benzema y es más joven que Ramos y que Modric. Creo que es un entrenador que los jugadores pasarían de él, no le harían mucho caso porque, como ya se demostró con Lopetegui, en el Madrid hace falta también entrenadores que tengan como, no una experiencia, sino que sean reconocidos anteriormente y que te puedan inculcar las cosas. Porque si no, un vestuario como el Madrid con tantas estrellas se lo toma por el pito del sereno y le da igual lo que le diga a un técnico tan joven. Entonces, un entrenador que me encanta, que está haciendo muy buen trabajo en el Leipzig pero aquí en el Madrid, sinceramente, creo que no calaría por eso mismo. Creo que a la mínima que les hiciese trabajar, le harían la cama como ya se lo hicieron en su día a Benítez o como se lo hicieron a Lopetegui. ¿Me gustaría verlo en el Madrid? Sí, pero sabiendo que puede pasar esto, me daría mucho miedo, la verdad. Vamos a otra que de hecho ha sonado hoy mucho en SPN, la de Gallardo, entrenador de River que se habla que Florentino lo querría y tal. También me lo dijisteis el otro día en el directo. La verdad es que ayer ha triunfado en River y demás, pero claro, lo que decía yo el otro día el fútbol de allí no es el mismo que el de aquí, no es el mismo que el fútbol europeo. Es muy complicado adaptarse a este fútbol, le pasa a los jugadores, a los entrenadores también y el Madrid yo creo que ahora mismo no está para arriesgar, no está para hacer pruebas de vamos a ver si funciona un entrenador de allí. No sé, sinceramente no creo que sea la mejor idea ahora mismo. También es verdad que desconozco mucho de Gallardo, si se acaba llegando me tendría que informar y mucho y tal porque no tengo ni idea de cómo juegan sus equipos ni nada. O sea, no me las voy a dar de listos y no lo conozco, no lo conozco y punto. Porque lógicamente a River lo he visto la vez que jugó con Boca en el Bernabéu y poco más. Entonces tampoco puedo hablar mucho de él por eso mismo, pero lo que sí sé es que claro que el fútbol es distinto allí que aquí y no sé si acabaría de encajar del todo. Es el handicap que le pongo por así decirse. Y ya por último otra opción que vería con buenos ojos sería la de Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica. Se le vinculó hace ya unos años al Madrid también, incluso al Barça. Es un entrenador al que le gusta el buen fútbol, con Bélgica lo está haciendo muy bien. Sí que es verdad que Bélgica también tiene una selección buena, joven y tal, pero buena. Y no ha hecho ningún mal papel últimamente con la selección y le falta el nivel de clubes que tal lo haría. Estuvo en el Wigan hace unos años, pero bueno, pasó un poco desapercibido. Lógicamente el Wigan pues tampoco puedes pretender mucho, ¿no? Es igual que Pochettino cuando estuvo en el Español, tampoco le vas a pedir al hombre que te gane títulos. Pero bueno, sería otra opción más añadir a esta lista de candidatos que no me disgustaría. Y bueno, vamos ya a la parte importante del vídeo. Vamos a ordenar a estos entrenadores de mejor a peor. No consideréis que el último, al que ponga el último, va a ser malo para Madrid ni mucho menos. Simplemente es que para mí, para mi gusto, sería de estos que voy a decir el que peor encajaría. En última posición voy a poner a Gallardo. Lógicamente, por lo que he dicho antes, no lo conozco del todo y me da mucho miedo el Handicap ese de convertirse al juego de aquí europeo. Que no sé si le llegaría a encajar del todo. Entonces, solo por eso lo voy a poner ahí. Pero ya digo, no creáis que tengo nada en contra de él ni mucho menos. Es porque no lo acabo de conocer y porque creo que el que voy a poner primero y por lo menos segundo, para mí están un puesto por encima. Sobre todo porque entren aquí en Europa. Cuarta posición vamos a poner a Roberto Martínez. Como he dicho antes, es un entrenador que me gustaría, pero que me da también ese miedo de que como no ha estado en un club grande, no ha demostrado grandes cosas a niveles de club, me daría miedo a la hora de verlo en el Madrid. El salto al club y que sea justo al Madrid ya directamente. Hombre, pues no sé. Sí que es verdad que sus equipos han jugado muy vistosos. Bueno, Bélgica juega muy bien. Pero no sé en el Madrid qué tal lo llegaría a hacer del todo. No me disgustaría si llega, pero cuarta opción. Tercera opción pongo a Raúl González Blanco. Para mí, ya sé que la experiencia es un grado muy importante, como he dicho anteriormente, pero creo que el carácter que tiene Raúl, el ser de la casa, el sentir el madridismo desde dentro, también le haría, por lo menos para cogerlo ahora, que eso sí que no lo he dicho anteriormente, para cogerlo ahora creo que sería el mejor indicado Raúl. ¿Por qué? Para que llegue con el equipo hasta final de temporada. Y luego a final de temporada ya se vaya. Pues mira, si se puede fichar a Klova Mourinho, primero por uno de esos dos. Y si no, al que voy a poner primero, y luego al segundo, y luego al cuarto y al quinto que he dicho. Pero Raúl para mí sería más bien un parche. No quiero desgastar a Raúl de cara a un futuro. Creo que Raúl lo mejor que podría hacer es irse a un equipo de primera, o de aquí de España, o de donde sea, de Inglaterra, de donde sea, y coger experiencia ahí antes de meterse ya en todo un Madrid de primeras. Pero lo dicho, como parche ahora mismo, hasta final de temporada, para cambiar el chivo a los jugadores, como he dicho anteriormente, que creo que es muy necesario, pondría a Raúl. Y oye, si lo llega a hacer bien en lo que está aquí, imagínate que gana la Liga, o llega hasta semis de Champions, a lo mejor darle una oportunidad y decir, oye, si has conseguido esto con este grupo que está defenestrado, vamos a intentarlo un añito por lo menos. Porque al igual que he dicho con Zidane, que no veo oportuno que se mantenga Zidane, porque si no va a estar el año que viene, no tiene sentido que los jugadores se ganen el puesto. Con Raúl sería distinto, porque ya sabes que se puede llegar a quedar la próxima temporada. La opción 2, Nagelsmann. Sí que he dicho que me da miedo que le hiciesen la cama, pero creo que un entrenador alemán también es el futuro, por así decirse. Últimamente los mejores entrenadores que se están viendo están siendo alemanes, como son Klopp, como es Flick, el del Bayern, Nagelsmann también lo está haciendo muy bien. Y creo que sería una apuesta arriesgada, pero que sería hora de tomar. Porque es un entrenador que seguramente te hiciese la revolución que necesita el Madrid. Sobre todo para que no hagan laga en la cama. Tener el poder ese que Florentino le hagan el poder para decir, oye, si alguno te intenta vacilar o algo, por la edad o por lo que sea, te lo cargas. Básicamente porque los que son mayores que él, como son Modric y Ramos, Modric lógicamente no le va a hacer la cama a ningún jugador. No veo a Modric haciendo la cama. Ramos quizás quiera ejercer ahí de liderazgo y demás y se pase de la raya. Pero a ver, eso también depende de la relación que tengan ambos y tal. Entonces creo que Nagelsmann, por las ideas que tiene, por el juego que ha demostrado en el Leipzig, creo que merecería una oportunidad en el Madrid. Luego que le hagan la cama o no, pues ya veríamos. Pero hay que correr con el miedo ese que me daría y voy a ponerlo como segundo porque para mí en esta lista tiene que ser el segundo, no hay más. Y ya, como primera opción, creo que es el mejor entrenador que le vendría al Madrid ahora mismo, o a final de temporada, sería Maximiliano Allegri. Creo que el entrenador italiano es el adecuado, por lo que he dicho antes. Quiero esa continuidad de ganar ligas y ligas y ligas. Y más ahora todavía, si cabe, que es posible que Messi se acabe yendo del Barça a final de temporada. Creo que el Barça sin Messi va a pegar un bajón importante y creo que es ahí el Madrid cuando tiene que entrar y aprovecharlo. Este año no lo vamos a hacer porque hemos estado fatal y porque el Atlético te ha pintado la cara en la liga, por lo menos, en lo que llevamos de año. Entonces creo que un entrenador como Allegri se conseguiría esa continuidad. Y sí que es verdad que, lógicamente, por temas de presupuesto, no vamos a poder optar a ese Mbappé o a ese Haaland, por lo menos hasta dentro de unos años. O a lo mejor este año se consigue alguno, no lo sé, en principio no parece. Pero creo que un entrenador así, por lo menos, conseguiría esa continuidad para ganar las competiciones domésticas. Luego ya si te quieres ir a Champions, lógicamente ya tienen que venir refuerzos con cualquier entrenador de estos que he dicho. Ningún entrenador de estos, si viene ahora, va a hacer milagro. Ya lo he dicho muchas veces, ningún entrenador en el mundo es capaz de con esta plantilla ganar las Champions en Madrid. Lo veo casi imposible. Pero sí la Liga y la Copa. Y creo que Allegri es el mejor indicado para hacer esto. Además, si un entrenador que ya tiene prestigio tanto nacional como internacional, por lo menos allí en Italia, nacional en Italia, lógicamente, internacional en Champions porque ha llegado a bastantes finales, aunque las haya perdido con el Madrid y con el Barça, lo sé, pero es que era el Madrid y el Barça y mirad qué plantillas tenía el Madrid y el Barça por aquel entonces. Pero por lo menos ya soy un entrenador consagrado. Ya soy un entrenador que sabe tratar con las figuritas de los vestuarios. Y es un entrenador con carácter también y con mucha táctica. Que ya sabéis que para mí eso es muy importante y sobre todo ahora mismo más en el Madrid. Así que chicos, para mí estos son mis favoritos para entrenar a Madrid. Dejadme en comentarios cuáles serían los vuestros, cuál creéis que lo podría hacer mejor y por qué. Ya sabéis que para mí el número uno siempre va a ser Klopp y después Mourinho, pero hay que ser realistas. Y esas opciones son muy, muy, muy complicadas. Pero si hay un mínimo de esperanza yo lo intentaría con esos dos, antes que con Alegrin, lógicamente. Así de chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejar un pedazo de like, suscribiros que es totalmente gratuito, activad la campanita y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!